Cuando celebramos el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, lo que queremos celebrar es la capacidad de las mujeres de participar en esa magnífica aventura colectiva de la generación del conocimiento. Esta no es una cuestión que podamos dar por sentada y constituye un tema de justicia social. Justicia social porque requiere que las niñas y las mujeres tengan derecho a educación de calidad a lo largo de todo el itinerario formativo y también que tengan la oportunidad de desarrollar una carrera profesional en el ámbito de la ciencia digno. Esto implica, entre otros muchos factores, que debemos evitar la precarización de algunos puestos laborales, que tenemos que poner en valor el estilo de liderazgo femenino y que tenemos que garantizar la corresponsabilidad en el ámbito de cuidados. Menciono muchas cosas, todas ellas relevantes, todas ellas rodeadas de otras muchas más, que no solo no podemos dar por sentadas, sino que requieren nuestro trabajo diario, nuestro esfuerzo y también nuestra ilusión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!